Música Bueno y continuando con mis vídeos, cariño, con este diario Tengo que agradecer a, bueno, especialmente a dos amigos, tres amigos que estuvieron el otro día en el Badulaque Y me comentaron, no me acuerdo de vuestros nombres, pero sois amigos de Aitor, de mis Aitores del Alma Y nos comentasteis, me comentasteis que os encantaba mi sección en la revista Blue Muchísimas gracias, de verdad, me anima muchísimo que me digáis estas cosas Porque a veces una hace estas cartas, este consultorio que no solo es sentimental Es un consultorio bastante reivindicativo Yo creo que es una de las partes más reivindicativas de la revista Blue Y así me lo hicieron saber y así me lo dijeron La verdad es que eso, que para mí es una alegría que me digáis Porque muchas veces una escribe las cosas, hace las cosas Y si no le dice nadie, piensa que, bueno, pues que a lo mejor cae un poquito en saco roto Veo que no, veo que por lo menos hay gente que sí que os leéis ese consultorio Cariño, con mis cosas, con mis contestaciones Muchísimas gracias, de verdad Muchísimas gracias también a la revista Blue Sobre todo a Aitor Mesa, que es el que me pasa las preguntas Y el que me da la vara para que las conteste a tiempo Siempre un poquito justito de tiempo, justita de tiempo Pero siempre las contesto Así que nada, que estoy muy contenta con mi sección en la revista Blue Que ahí voy a seguir Y que eso, pues que siempre que tengáis alguna pregunta Ya sabéis que podéis escribirles Y podéis, eso, preguntarme lo que queráis Vale, lo que queráis Yo siempre voy a tirar hacia el lado reivindicativo Y siempre voy a tirar hacia el lado de la libertad Que es de lo que se trata Libertad Si tú quieres una pareja cerrada, pues chica, una pareja cerrada Si quieres una pareja abierta, pues una pareja abierta Cariño, nadie te tiene que controlar eso Así que, amigas, amigos Muchísimas gracias por vuestras palabras Respecto al consultorio Que no es sentimental solo De la revista Blue Gracias Suscríbete a nuestro canal, cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!